¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no puede ser! ¡Ahí viven los pandas! ¿Ahí viven los panditas? Sí. ¡Ahí viven los pandas! ¡Mira, ahí está la casa de los pandas! Sí, porque los pandan comen esto. ¡Ahí viven los pandas! ¡Ahí viven los pandas! ¡Ahí viven los pandas! ¡Gracias!